Te apuesto a que no te vas a dar cuenta el momento en el que este plumón desaparece dentro de esta bolsa, observa Desapareció, no es cierto aquí sigue, pero de verdad no te vas a dar cuenta como y cuando desapareció el plumón Si quieres ver como desapareció el plumón pon el video en cámara lenta Tienes que encontrar esta pelota, no la pierdas de vista Ok ¿Qué voy a ganar? 500 pesos Ahí, ahí, ahí ¿Dónde está? ¿Otra vez? ¿Dónde está? Está aquí No la pierdas de vista, ponte trucha papá, ponte trucha ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No quieres ganar? Sí, wey, otra vez aquí, wey Te la estoy poniendo en el mismo lugar, está todo meso A ver, la última Ok, ¿y ahorita dónde está? Ajá Ok Ponte listo, ponte listo Aquí, wey Estoy seguro Te voy a mostrar cómo desaparecer esta carta sin trucos de cámara Pero es muy importante que no parpadees Porque si parpadeas, cosas mágicas van a comenzar a suceder Se fue Ahora míralo en reversa Ok, tengo un hilo invisible Entonces voy a pasarlo por tu oreja Ok, aquí lo tengo Ahora sostén este hilo ¿Ya lo tienes? Ya Ahora jálalo No existe la magia Todo es ilusión Las cosas solo cambian cuando nosotros las cambiamos Pero tienes que ser hábil Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god